Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia el amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido hola como están, bienvenidos, esto es hoy es el día, soy Gisela Barreto y estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina para todo el mundo como siempre por canal 424 de Cablevisión y por mi canal de Youtube al cual te invito a que te suscribas que le des click a la campanita para que te lleguen todos los estrenos de cada semana me des el like si te gusta el video y lo puedas compartir con todos tus contactos, con tus amigos y en tus redes para que este material se difunda y podamos ayornarnos y enterarnos de tantas cosas que a veces no sabemos o tenemos que despertar también te invito a que puedas colaborar con nosotros porque este canal depende únicamente de tu colaboración para poder seguir llevándote toda la verdad y para que sigamos aprendiendo juntos bien, hay tantos temas, tantos temas, en Argentina surge uno, surge otro pero hay algo que sinceramente yo no lo sé y digo, la persona indicada para enseñarme y enseñarte a vos que me estás viendo es Horacio Justo, quiero saber de ecologismo, ¿sabes? quiero saber de ecologismo, ¿qué es el ecologismo? si es realmente marxismo, ¿dónde estamos parados? pero para eso he invitado a Horacio Justo, él es cofundador de Fundación Libre, creador y director de Resistencia Radio es escritor, ensayista y conferencista. Horacio, ¿cómo va? Gracias por estar Muy buenas, muy agradecido por la oportunidad, es un gusto y un honor compartir este espacio con usted y estamos todos dispuestos a aprender, así que mi profundo y sincero agradecimiento por semejante oportunidad de estar convocado aquí hoy día Por favor, bueno, tú te ames, ya que estás Usted me dice, auxilio, por favor, ¿dónde hay uno? No, está bien, vale, vale. Bueno, Horacio, a ver, ¿qué es el ecologismo? Van a ir dos en una, ¿qué es el ecologismo? y si el ecologismo es un fenómeno hegemónico marxista Bien, vamos a tratar de hacer lo más sintético posible y lo más claro posible pero con las decisiones que requieren el caso En primer lugar, ¿qué es el ecologismo? El ecologismo es esencialmente una ideología y posee los vicios inherentes de todas ideologías Cualquiera sea el tipo de ideología que uno tome a partir del desarrollo de las mismas particularmente del siglo XVI y adelante, pero que se consolidan en el siglo XX va a entender que es un conjunto de ideas, pero dichos conjuntos de ideas se encuentran totalmente desfasadas de la realidad Ejemplos concretos, las ideas intentan reducir desde la abstracción de la mente en forma general la experiencia total del hombre para que se entienda esta abstracción Un ejemplo de ideología podría ser luego particularmente el socialismo, ya que vamos a hablar de ecologismo o el feminismo Así vamos a ver que ya sea la lucha de clases o ya sea el combate contra el heteropatriarcado siempre se intenta explicar en forma reducida lo que es la complejidad del género humano Piénsese que desde la lucha de clases se intenta dar respuesta desde la revolución industrial hasta la caída del imperio romano y con la teoría de la construcción social del heteropatriarcado se intentan explicar desde las relaciones que se mantienen en la Edad Media hasta las relaciones laborales postindustriales Así pues, el ecologismo también es una ideología y es un error recurrente en los espacios occidentales considerar que el ecologismo es una propuesta superadora a los problemas que existen actualmente a nivel ambiental Para esto, y para no extender más y llegando al punto que bien se ha planteado en torno a lo que sí es o no es marxista esencialmente es postmarxista y entendemos que quizás haya algún detractor que plantee que no es lo mismo el ecologismo que el ambientalismo, que el animalismo, que el veganismo ¿Por qué hablamos del ecologismo como ideología general postmarxista? Por dos fenómenos Primero, porque sus principales teóricos Ivan Illich, Petra Kelly, Andre Gors, Peter Singer, Paul Heinrich, Dave Foreman todos fueron adherentes a corrientes de izquierda y todos basaron sus posicionamientos desde la teología ecologista caso particular, Ivan Illich hasta las visiones animalistas siempre en una connotación postmarxista es decir, reniegan de aquel marxismo ortodoxo devenido luego en los régimenes más tiránicos fuera de Occidente pero a su vez sostienen lo que es la lucha en contra del capitalismo ¿Y por qué hablamos del ecologismo? por la propia teoría que aflora Antonio Negri en decir de un nuevo sujeto año 2001 cuando plantea que en esencia se genera una singularidad en un sujeto entiéndase ecologismo, feminismo, indigenismo donde hay una pluralidad de reclamos que van desde el proteccionismo ambiental hasta el abolicionismo en torno al consumo de carnes en esta pluralidad de reclamos aparece la unidad del sujeto común denominador particularmente la lucha en contra de la sociedad occidental para no extender más la primera pregunta que viene planteado usted si quisiera rescatar un punto que es específico para notar cómo se está hablando de una suerte de subversión cultural porque como bien dijimos ciertamente las ideologías se desencuentran de la realidad el discurso colisiona con la verdad entonces estos discursos de liberación luego intentan subvertir los valores occidentales voy a dar ejemplos muy simples para ya cerrar esta introducción pero veamos ejemplos concretos tenemos Arne Naes que fue el creador de la corriente de la ecología profunda es el ejemplo paradigmático de cómo el ecologismo promueve lo que es la diversidad cultural en el esmero de Occidente si ya en el modernismo hubo un quiebre con el teocentrismo y aparece el antropocentrismo el ecologismo es mucho más nocivo incluso que el feminismo porque ya no reniega de la mitad de la población ya reniega de la propia población por eso se habla del biocentrismo en desmero del antropocentrismo en desmero del propio hombre vaya luego uno a ver lo que escribe Peter Singer en el 98 cuando habla de la liberación animal que se le da una mayor prepotencia a determinadas especies por sobre incluso el niño por nacer o el discapacitado mental grave estos términos expresos de Peter Singer otro ejemplo concreto más el anarquista Murray Booking que fue el propulsor de la ecología social este proyecto lo que planteaba era en esencia tomar las utopías marxistas y replantearlas luego del mayo francés como una forma constante de sublevación en contra de la sociedad occidental tercer ejemplo y con esto ya se cierro tenemos el caso paradigmático de André Gors que fue discípulo de John Paul Sastre existencialista que plantea que la mejor forma de combatir el capitalismo es volver a las raíces marxistas pero ayornadas con el condimento del ecologismo corriente que luego siguió Ivan Ilyich el teólogo que cuestionó las instituciones educativas del occidente o Brian Dominic quien plantea que solo a través del veganismo y la liberación animal se va a generar una revolución real en la sociedad actual a ver entonces quiere decir que no es un mito pensar o si vos me corregirás porque habían dicho que la población occidental ¿no? más el capitalismo que lo decís lo decías vos es decir la superpoblación que se instauró en el 2020 en el 2020 son responsables ¿no? del calentamiento global ¿esto es así? ¿o es un ardir del nuevo orden mundial para reducir la población a través del aborto de la eutanasia que se legalizó hoy en España y de tantas otras aberraciones que lo único que hacen es tratar de erradicar la raza humana para quedarse ellos los vi, vi, vi billonarios con la mayor parte del país siendo bueno ejerciendo ese medio hegemónico que tienen manejándonos como con sus tentáculos ¿no? ¿es esto es real? ¿es un mito? ¿no es un mito? bien vamos a ir por parte porque preguntas complejas requieren respuestas complejas y agradezco la oportunidad desde ella quiero aclarar que yo entiendo que quizás haya algún detractor que pueda considerar esto una suerte de teoría de conspiración estoy abierto a cualquier tipo de crítica y todo lo que digo está debidamente investigado y corroborado nunca voy a hablar algo sin un fundamento documentado por detrás la pregunta de fondo es que sucede con la superpoblación y para entender esto tenemos que hacer un repaso histórico muy breve y luego sí arrojar algunos datos más específicos hay un quiebre en el paso del modernismo a la posmodernidad y allí donde aparece justamente el ecologismo por alguna particularidad esto en términos de Lyotard los metarrelatos utópicos entiéndase lo que voy a plantear en términos seculares el cristianismo el iluminismo el comunismo y el liberalismo eran proyectos positivos cada uno sabrá luego con cuál proyecto positivo enrolarse o considerar válido para la sociedad lo cierto es que había un intento de construir un determinado tipo de sociedad luego ya en la posmodernidad las utopías se han pasado a convertir en distopías ejemplos concretos vean las películas recientes donde siempre se muestra el desastre ecológico lo que genera en el mundo para entender cómo funcionaría una distopía es decir una deconstrucción una destrucción de la sociedad tal como se la entiende y ese es el modelo que se aspira uno pensara que no es un buen fundamento entonces citar una obra de ficción para un análisis político y en parte tendrían razón por ello vamos a citar la propia realidad el ecologismo es esencialmente distópico porque es la esencia propia de la posmodernidad y en esta distopía ecologista van a notar que siempre hubo modelos distópicos que favorecieron los discursos cientificistas que insisto el cientificismo al igual que el ecologismo es una ideología y hay que saber distinguir de la ecología y de la ciencia ecologismo no es ecología cientificismo no es ciencia ¿qué sucede con estos modelos? son cinco modelos fallidos en los años 80 se hablaba del enfriamiento global pasaron 10 años y en esencia se demostró que el planeta no se enfrió entonces en los 90 el modelo fallido fue los agujeros en las capas de ozono finalmente se demostró que no hubo ninguna consecuencia a partir del crecimiento poblacional y el crecimiento de la industria entonces en los 2000 se empezó a hablar en ese preciso instante de lo que sería el calentamiento global y sin embargo se demostró que el calentamiento no era producto propio de la industria sino que eran movimientos térmicos del planeta tierra que es lo que incluso favorece la vida en este planeta entonces ya en el 2010 el modelo cambió hacia básicamente cambio climático porque ciertamente el calentamiento no daba una respuesta porque se veía que incluso había zonas donde el enfriamiento se profundizaba el cambio climático tampoco fue una respuesta porque aparecieron profesores muy específicos pienso en este momento ya en el año 2000 a París pero cobra relevancia en el 2010 Billón Lomborg que es un profesor que escribe el libro El ecologista escéptico donde demuestra que los cambios climáticos son habituales de hecho ya en la edad media incluso en los primeros siglos después de la venida de nuestro señor Jesucristo ya hubo cambios climáticos mucho más pronunciados que los presentes y de esto constan registros históricos y no había una industria capitalista a la cual justamente atacar como chivo expiatorio chivo expiatorio en el sentido del antiguo testamento entonces ya al 2010 al 2020 aparece el quinto modelo el modelo de superpoblación pero este modelo de la sobrepoblación posee un vicio inherente de toda ideología es el reduccionismo porque de hecho porque de hecho si vamos a hablar en datos concretos no existe sobrepoblación existe densidad demográfica entiéndase en ejemplos sencillos para que nos vean no es que nos quedó pequeño el edificio es que estamos todos dentro del mismo departamento ejemplo más básico creo que no va a haber clarísimo pero este marco teórico a su vez se remonta no a 1968 cuando Paul Erich escribe la bomba demográfica porque Paul Erich escribe la bomba demográfica en 1968 y cuando escribe la bomba demográfica apela no solo al control poblacional expreso y no me refiero solo con la legalización del genocidio prenatal sino también con la carga impositiva en aquello que estimulase tener más hijos de hecho se ve como una falta ética el tener hijos de allí donde aparece la cultura child free que en poste la revolución sexual lo que tendía era a erradicar por completo la idea de proliferar la especie esto está escrito en forma expresa por Paul Erich allí es donde se sostiene grandes rasgos que el Estado tendría que tender a la esterilización de ciertas clases sociales el aumento impositivo en elementos para los niños en las pañales útiles escolares vestimenta comida el invertir desde el Estado en métodos anticonceptivos o sea hay una serie de impulsos para evitar la proliferación de la especie pero esta teoría no es solo de Paul Erich esta teoría incluso Paul Erich lo que hace es ayornarla lo que es el ecologismo con la teoría del pastor anglicano Thomas Malthus que sostenía que la población crecía en forma exponencial 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 mientras los alimentos crecieron en forma aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces allí se demostró que hubo modelos fallidos porque de hecho de hecho en realidad lo que hay es que la posibilidad creativa del hombre le permite adaptarse le permite adaptarse al entorno de hecho Paul Erich ya vaticinaba que en 10 años iba a caer una fatal bomba demográfica en el mundo y se demostró que la tesis fue fallida e incluso cuentan las leyendas que tuvo que pagar una apuesta a un profesor que ya había desmentido su modelo al año de publicado su libro porque al día de hoy siempre se vienen vaticinando estos finales distópicos como sucedió en el famoso 2012 y la población sigue en pie sin embargo el poder político a nivel global porque a veces habla de nuevo orden mundial y piensa en una determinada teoría de la conspiración en realidad la propia organización de Naciones Unidas ya habla de la nueva gobernanza mundial aprovechando la gestión de la pandemia la gestión de la pandemia de hecho está muy vinculada a la tesis psicologista porque lo que ha sucedido que pienso en este momento Open Democracy que es el portal de Open Society el portal web de Open Society Open Democracy ya planteó que la pandemia era la oportunidad precisa para replantearse no sólo el sistema tradicional de familia sino la cultura child free como una nueva vida en torno al futuro es decir el tener tantas personas en el mundo nos remonta a la tesis de Rousseau Rousseau nacido en 1712 en Ginebra planteaba justamente esta idea en 1712 en Ginebra planteaba que todo está bien al salir de las manos del autor de la naturaleza y todo se degrade en manos del hombre es esencialmente el pensamiento de Rousseau que abastece lo que es a grandes rasgos las ideologías colectivistas tal como se conocen hoy lo que luego toma Nietzsche la idea de que el hombre es un cáncer en el planeta y que se realiza en un cuerpo cuando aparece un cáncer se lo extirpa por eso es el peligro del ecologismo que hay una tendencia marcada en desmero de la propia especie humana esto es fundamental porque no se puede entender el ecologismo si por detrás no se entiende su bandera oculta que es el antinatalismo eso es fundamental porque van a notar desde Rousseau hasta Paul Henrich actualmente podríamos hablar de Peter Singer Stephen Wise que son los grandes exponentes que han colaborado a instaurar esta idea de un mundo sin hijos abiertamente en términos sociológicos entonces este ecologismo es un fenómeno marxista si estamos hablando en términos sociológicos es marxista yo diría marxista yo soy un poco escéptico yo soy un poco escéptico del marxismo pero entiendo que se puede entender de esta forma porque en realidad el marxismo termina siendo la consecuencia y a veces hay una tendencia a mezclar lo que es una causa con una consecuencia en términos filosóficos de hecho el marxismo es la profundización de todos los vicios inherentes al modernismo de hecho no se puede entender el comunismo si previamente no se entiende lo que fueron las comunas de París productos de la revolución francesa y el racionalismo de Robespierre incluso Robespierre que intenta reemplazar a Dios por la razón es consecuencia de un producto idealista que conjugó el pensamiento de Francis Bacon que intentó reemplazar a Dios por la ciencia con el idealismo y particularmente con el dualismo cartesiano que es separar la mente la idea de la realidad de allí se va a explicar entendiéndolo bien en ese sentido no es una crítica particularmente a Descartes pero sí entendiéndolo que es el dualismo cartesiano como hoy es posible entender que sea legítimo la idea de la autopercepción la autopercepción en términos de transgéneros transespecies transhumanistas porque está desfasado y está separado del concepto de mente de cuerpo no están comunicados no es el sistema monista al que adhiere tradicionalmente occidente por ello básicamente en sí mismo el ecologismo posee ese germen marxista pero no lo explica el marxismo al 100% lo que es el problema completo del ecologismo que también alberga vicios propios del modernismo que luego se ven reflejados en movimientos transespecie que es un movimiento esencialmente del idealismo y del dualismo con movimientos propios de la ecoteología como actualmente sucede en el Vaticano en este preciso instante que toma ya algunos elementos podríamos vincularnos incluso a ciertas ideas panteístas particularmente si uno habla la pachamama la gaya la madre naturaleza es inscribir una voluntad inmanente aquel cosmos al cual ha sido arrojado el hombre entonces se le da una noción divina a la propia naturaleza y en ese sentido aparecen los profetas por eso es importante el tema de la gestión de los miedos porque uno de los tres principales miedos que tiene el ser humano en términos de Freud es el miedo a la naturaleza que es indominable hasta el día de hoy el hombre no va a poder dominar nunca la naturaleza en forma plena entonces van a ver que cuando surge la pandemia por tomar un ejemplo concreto automáticamente la gestión del miedo automáticamente aparece los organismos internacionales a plantear que es un problema ecológico no tenía nada que ver con cierto laboratorio a 30 kilómetros de Wuhan que estaba controlado por el partido comunista chino sino que era un problema ecológico porque el hombre se había abusado del planeta se necesitaba un profeta que viniese a marcar cuál era el rumbo cuál era el rumbo para justamente evitar que la madre naturaleza la gaya la pachamama se vengara del hombre que había contaminado tanto ahora ya no había tsunamis o tornados como forma de venganza y de castigo divino ahora había una pandemia y alguien tenía que gestionar este miedo y la forma de gestionarlo era hagan penitencia como en toda religión cumplen su penitencia arrepiéntanse cumplen el castigo de estar encerrados han hecho un abuso de su libertad pierden la libertad pierden los designios propios e inherentes del género humano y a partir de este momento que se empieza a hablar de un capitalismo inclusivo con el planeta un capitalismo amigo del planeta ¿qué se refiere? las mismas firmas que durante años contaminaron para crecer y prevalecer financieramente por sobre la competencia ahora que están en el poder son las que van a decidir que el resto de las naciones se dediquen a extraer recursos porque justamente en ese proceso de crecimiento contaminarían es decir tomaron ventaja y luego evitan la competencia como si yo fuese 10 años al gimnasio empiezo a hacer boxeo y luego digo bueno el gimnasio y el boxeo son actitudes machistas por lo tanto se cierra el gimnasio y el boxeo para todos los hombres y quedo yo en una situación de preeminencia sobre el resto eso es lo que han actuado o ahí se van a ver que ciertas firmas que son las que actualmente están financiando esta gestión del miedo o ustedes creen que lo del fenómeno de Greta Thunberg no tiene por detrás bancos no tiene por detrás empresas que impulsan las energías limpias no tienen empresas constructoras y curiosamente todas son dependientes del mercado chino y curiosamente China es uno de los países más contaminantes y es uno de los principales que han fogoneado esta agenda eco-friendly porque las agendas de este capitalismo amigo del ecologismo necesitan necesariamente de 17 materiales que se conocen como metales extraños y de estos 17 materiales el mercado chino ocupa a nivel global el 62% y el 10% hay un 10% que se encuentra en Birmania curiosamente China intenta utilizar el fenómeno de Birmania que hay un conflicto civil interno para invadir tomar posición y acaparar el 72% del mercado global que favorecería esta industria eco-friendly esta industria amiga del sistema ecológico mira esto que me decís vos es tal cual porque hoy por hoy se reemplaza se quiere reemplazar a Dios por el hombre y todo es todo es el hombre el hombre el hombre la razón no se hace predominar el alma del hombre que si predomina el alma del ser humano cuando uno tiene el alma viva cuando tiene el alma llena de Dios uno pone el ojo en tu prójimo y cuidas más el planeta cuidas más todo sinceramente es terrible es muy asusta lo que nos contás una clase magistral nos has dado pero mira cuando hablas de todo esto que nos contás en el nuevo libro de Francisco en Vatican News salió ayer justamente el nuevo libro es Dios y el mundo futuro y el periodista vaticanista Dominico Agasso le hizo una entrevista entre esas cosas cuenta Francisco dice el camino hacia la salvación de la humanidad pasa por el replanteamiento de un nuevo modelo de desarrollo debe haber armonía entre los pueblos y la creación los jóvenes por suerte tienen ya conciencia de movimientos ecologistas debe haber un giro económico hacia lo verde lo que estabas diciendo vos debe haber un giro económico hacia lo verde dirigiendo dirigiéndose a los desarrollos tecnológicos en esta dirección es decir todo verde después dice también que para financiar empresas hay que tener en cuenta cuatro pasos la inclusión social de los excluidos la promoción de estos últimos el bien común y el cuidado de la creación y habla también de tener una visión global así lo expresa ahora yo te hago a vos la pregunta ¿cómo llamarías vos a la teoría ecologista de Francisco? la forma formal de designarla es esencialmente ecoteología sería la forma de designación formal sobre esto es preciso realizar alguna serie de aportes que creo que son necesarios para entender este fenómeno a ver porque ciertamente ciertamente si uno revisa desde Reino no ver en adelante hay una condena a esta abstracción propia del socialismo en todas sus vertientes como así también a las ideas de considerar la libertad como un fin último y pleno y no como un medio hacia una virtud es decir en todas sus expresiones un liberalismo desenfrenado como un comunismo totalitario son condenados por la iglesia y sin embargo es necesario rescatar un punto específico ¿cuál? Ciertamente el ecologismo es una ideología y es una ideología pagana si vamos al caso ¿por qué pagana? porque traslada la voluntad de la Santísima Trinidad a fenómenos propios del cosmos ¿qué se puede llegar a entender a grandes rasgos a grandes rasgos ¿qué sería una herejía? una herejía es básicamente confundir lo que es una voluntad del creador con la creación a grandes rasgos esto es un concepto muy básico entonces lo que sucede con el ecologismo es que muchas veces cuando se habla de la pachamama de la galla de la madre naturaleza que en cierta medida hay un riesgo soy cuidadoso por una cuestión de respeto a los creyentes hay un riesgo en confundir lo que es la creación con la voluntad creadora y es un vicio de hecho el mayor ahí no se te escucho es un vicio vicio propio del modernismo exactamente entonces lo que está haciendo en este libro entonces lo que está haciendo en este libro que se llama Dios y el mundo futuro es modernismo en gran medida podría decirse que sí pero es que es fatal porque a ver el papa Pío X en la encíclica Pachendi decía que los modernistas son el compendio de todas las herejías es muy fuerte lo que nos acabas de contar lo dice el propio papa y llegó a santidad yo siempre aclaro yo no soy intelectual yo me dedico a transmitir lo poco que he recibido entonces yo cito siempre las fuentes por esa misma razón lo que expresa muy bien San Pío X insisto papa santo es que justamente en el modernismo y esto lo van a aflojar en cualquier tipo de ideología así como el católico cree que Dios el verbo creó el mundo el hombre considera que es desde su propia palabra entiéndase la auto percepción el designio individual el yo es capaz de construir la realidad entonces el hombre ya no es una creación sino que es un hombre creador el homo deus homo deus en el sentido del hombre capaz de crear su propio destino pero también capaz de crear su propio mundo incluso se vincula en parte la teoría de Jumbal si vamos al caso específico de lo que es la ecoteología lo que hay en realidad es un quiebre con la tradición el magisterio y la verdad revelada porque es verdad y es cierto que el cristianismo en general como proceso de civilización la cristiandad vino a minorar las pasiones y los apegos desordenados de la naturaleza caída del hombre por eso en la cristiandad entendiendo al mundo como la casa común un legado divino que no le pertenece una sola generación sino como lo plantearía Edmund Burke hay un legado intergeneracional ciertamente la cristiandad promueve un sentido de protección y de conservación por ello es que los conservadores son afines a la fe sin que sea necesariamente que dependan el uno del otro pero lo que sucede es que si bien pone en su momento un freno a la actitud predatoria del paganismo particularmente los pueblos barbáricos luego con lo que es el auge de ciertas corrientes productivas hay una profundización de estos vicios hay un ataque desenfrenado que es lo que ha permitido en gran medida la civilización tal como se conoce hoy es una discusión aparte si era necesario o no llegar a ciertos niveles de contaminación para el avance tecnológico es una discusión aparte lo que sucede particularmente con la ecoteología es que si bien se hace eco de una problemática específica y está bien porque de hecho el católico si bien tiene los ojos en el cielo tiene los pies en la tierra correcto se confunde en gran medida lo que es una actividad pastoral con una actividad prácticamente doctrinaria o más precisamente del dogma entonces ¿cuál es el riesgo? que en tanto y en cuanto la curia esté más preocupada por plantar arbolitos y cantar con los pajaritos que por salvar almas y definir en forma concreta qué es un error y qué no es un error y dónde está la verdad que hace libre al hombre estos vicios se siguen profundizando porque de hecho se puede notar incluso que en esto que ya se viene arrastrando desde hace 50 años atrás no es un problema específico del Papa Francisco sino que ya ha habido un proceso previo cultural que se venía gestando ya vaticinaba San Pio X estos problemas o sea que ni siquiera lo remonta al segundo concilio vaticano sino que es muchísimo anterior porque los ataques han sido siempre en contra de la iglesia los ataques han sido todas las revoluciones fueron en algún punto en contra de la iglesia cristeros segunda república los jacobinos los bolcheviques bueno entonces lo que hay con la ecotología para no extenderme en este punto es que existe este riesgo marcado de confundir lo que es la Santísima Trinidad con una suerte de amalgamiento con cuestiones que exceden por completo a la teología ¿por qué planteamos esto? porque pareciera ser por eso soy prudente con las palabras que hay una actitud de conciliarse con el mundo y ciertamente es un riesgo porque no se puede servir a dos señores exactamente porque el designio divino fue la dominación sobre la tierra reproduzcanse y poblen la tierra y sírvanse de ella con la prudencia propia de las virtudes que lo plantea Santo Tomás de Aquino pero sírvanse de la tierra sírvanse de sus frutos sírvanse de las especies y poblen que es lo que promueve el ecologismo y con esto cierro grandes rajos bueno ¿cuál es el riesgo del ecologismo? que en tiempos pretéritos que en tiempos pretéritos la gloria del hombre se daba cuando el guerrero montaba un caballo y allí había un estandarte de lucha y de masculinidad hoy el caballo se monta al hombre y lamentablemente es la forma negativa porque este es el problema de subvertir los valores en la última estapa el decepticismo moral para muchos llamado relativismo lo que queda finalmente que cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando queda una masa amorfa funcional a que una determinada élite sea capaz de constituir y crear una nueva identidad porque la identidad ha sido fragmentada y en ese que ser cuidadoso porque no han sido los principales ataques en pos de mostrar al individuo desnudo frente al poder político en aquellos cuerpos intermedios que lo protegían particularmente la familia la fe y la comunidad y lo que se ha generado y si vamos al caso con la ecoteología en plena pandemia es gobiernos globales en términos de ruso una religión global y finalmente una comunidad global todo en términos de ruso todo en términos del modernismo todo en términos de esta aspiración igualitarista propia de las revoluciones particularmente la revolución francesa quiere decir a ver vamos a traducir pues sos un gran profesor sinceramente vamos a traducir para todos los que nos están escuchando es decir hoy en vez de que el hombre como dice la biblia se sirva de la naturaleza en forma equilibrada y moderada hoy revierten y es la naturaleza tiene que servirse del hombre entonces erradiquemos al hombre con el aborto con la eutanasia con la ideología de género de género de nuestros niños para que sean cualquier cosa y estén sujetos a lo que fuere a estupefacientes a lo que fuere para que florezca el medio ambiente el planeta para que las aguas vuelvan a tener peces y para que los árboles estén frondosos o sea esto es entonces nos están queriendo engañar nos están queriendo engañar de todas las cúpulas políticas y soy clara de todas las cúpulas no hace falta que aclare para instaurar un nuevo orden mundial para reducir la población haciéndonos creer que están haciendo un bien cuidando la casa de la tierra cuidando nuestra casa que es el planeta que horror es terrible es terrible lo que estamos pasando es aterrador hay que incrementar las oraciones por todas estas personas que están tan equivocadas y que van equivocando a resto de seres humanos viviendo en este planeta llámense católicos o de la religión que fuere o sea tenemos que abrir los ojos señores ustedes que nos están escuchando abran los ojos abran los oídos escuchen a las personas que saben porque nos engañan con palabras sutiles elevadas con un léxico exquisito y con un supuesto amor con un supuesto querer a la persona que está en el pueblo pero la realidad es otra la verdad que muchas gracias por esta clase que nos has dado sinceramente y me quedaba algo pero es Vision Lombor ¿por qué se fue del movimiento ecologista? si así es tan bueno ¿por qué se fue Vision Lombor? particularmente un gran profesor que fue muy perseguido por el movimiento ecologista al igual que un expresidente de Greenpeace dicho sea de paso que se da el mismo fenómeno con el feminismo cuando una mujer se anima a pensar por sí misma y escaparse de las manadas porque se dio cuenta que detrás de todo lo que era el ecologismo lo que había en esencia era un gran negocio un gran negocio como se mostró recientemente que en pos de cuidar el ambiente lo que se hace es favorecer un corporativismo verde para esto yo los invito por una cuestión de tiempo que lean uno de mis últimos artículos donde demuestro en forma documentada quienes financian a Greta Thunberg o también con mi socio con el que estamos trabajando en nuestro próximo libro cómo es el negocio de los metales extraños detrás de China que son los países más contaminantes del mundo y son los que más promueven justamente esta agenda ecologista porque Bill John Lombard pone en descubierto este fenómeno pone en descubierto que detrás de esta farsa del calentamiento global en realidad había una actitud ideológica en tratar de reconfigurar los datos para que de esa manera se establezca una verdad oficial sin importar la realidad porque en el fondo en el fondo de lo que hay en el ecologismo como en toda ideología es un asaje muy particular al lenguaje ¿por qué nos importa tanto la lengua? porque en la lengua no es solamente la comunicación esto ya lo decía Sigmund Freud las abejas tienen un sistema complejo de comunicación pero no cuentan chistes entonces creer que el ser humano es simplemente un animal es no haber entendido a Aristóteles porque Aristóteles cuando habla del animal político se refiere en primer lugar al ánima que lo diferencia del objeto inerte pero a su vez es político porque posee un lenguaje es decir posee un campo cultural posee un campo simbólico posee la abstracción de las ideas entonces cuando se dice que el hombre es simplemente un animal lo que le están diciendo en el fondo es sos un borrego directo al matadero porque cuando el ser humano pierde el lenguaje pierde un fragmento fundamental de su identidad y una persona sin identidad entiéndase sin fe porque todos creen en algo dicho sea de paso sobre esto yo tengo un video en mi canal explicándolo absolutamente todas las personas creen en algo si no es en la ciencia será en la razón si no será en Dios si no será en la gaya si no será en la causa feminista pero todos tienen un sistema de axiomas si no sería imposible estar arraigado al mundo entonces lo que sucede es que al ser humano se le quita un fragmento de su identidad pero el fragmento más importante que es el suelo en el cual se posiciona pensémonos en términos sencillos en términos de género que quizás es más simple de entender todavía el ser humano no es solamente cuerpo porque se encarna en un sexo pero luego tiene el devenir que es el libre albedrío pero hay un suelo en el cual camina y elige su camino hay un suelo en el cual se para y transita lo mismo sucede con la ecología lo mismo sucede en todos los fenómenos reales del mundo pero lo que hacen con la ideología al alterar la identidad del hombre es quitarle la raíz que quede desarraigado por completo un árbol desarraigado es un pedazo de madera que va directo a la cerradera bajando por el río para que el dueño de la cerradera le dé la forma que desee podría ser que ser cuidadoso cuando se habla de que el ser humano es igual que cualquier otro animal porque no es así porque finalmente los animales son domesticables en su mayoría pero ¿quién lo domestica luego a uno? esta es la pregunta de fondo ¿a quién sirve uno? porque muchos creen que se sirven a sí mismo y es una falacia propia que implica Roger que reescrutan en las bondades del pesimismo por eso hay que ser cuidadoso con los metarrelatos modernos impresionante Horacio Justo la clase que nos has dado yo te tendría horas que me estás desaznando de todo mira ¿es terrible pensar por ejemplo que hay un ecologismo bueno y un ecologismo malo? sí ¿no? yo soy un gran defensor de las teorías de que no existe ninguna ideología buena de hecho he tenido muchos ataques dichos de paso por sostener que no existe un feminismo bueno y luego degeneró en el extremo por una cuestión esencial y lo voy a explicar desde la lógica si yo tengo en este instante en esta mano tuviese un niño por nacer el niño por nacer potencialmente es un adulto aunque no llegue a serlo por distintas causas pero quiere decir que el niño por nacer es en acto en actualidad parte del género humano en acto es un ser humano que potencialmente puede tener un emergente pero tiene un emergente específico la adultez pero no posee el emergente para ser una vaca un hongo o una planta ¿se entiende? porque no es su naturaleza ahora si el feminismo degeneró en lo que es hoy para muchos un feminismo radical es porque ya albergaba en su esencia el germen de la violencia y el ecologismo es esencialmente en la visión materialista porque el progresismo tiene dos vertientes importantes el progresismo es materialismo y universalismo claramente anticlerical entonces si el ecologismo devino luego en Earth First con Dave Foreman con Petra Kelly en lo que fue en el Consejo de Seguridad lo que fue Paul Enrich en 1968 la bomba demográfica liberación animal con Peter Singer no es porque han sido extremistas es porque la esencia propia del ecologismo por eso hay que estudiar los intelectuales que la formen y lo nutren no el discurso propagandístico tanto público como privado si uno comprende la génesis se da cuenta que no hay ningún ecologismo bueno porque las ideologías no son buenas porque las ideologías atan a la persona al error entonces no hay nada bueno porque lo que es bueno es deseable en términos tomistas y lo que es deseable es lo que existe porque el ser siempre es mejor que el no ser y de hecho la ideología es el no ser es el discurso puro y abstracto separado por completo de la realidad por eso los ideologos nunca resisten un debate porque uno los constata solamente con el dato y si bien es cierto que el dato no mata el relato ciertamente hay relatos sustentados en opiniones y hay relatos sustentados en evidencias por eso el conservadorismo al igual que el cristianismo en general se sustentan en el campo empírico mientras que las demás corrientes ideológicas se sustentan exclusivamente en el racionalismo abstracto idealista no nos dejemos engañar todo todo lo que Horacio Justo nos está enseñando por favor o sea como como católica les digo no nos dejemos engañar estudiemos escuchemos miremos no nos dejemos llevar por lo que escuchamos supuestamente bueno es decir que es incompatible el ecologismo como una ideología en sí misma si vamos a comparar con cualquier teoría realista ¿no es cierto? así es clarísimo Horacio Justo muchísimas gracias vamos a repetir decime tu página decime dónde pueden encontrar las notas y tu blog si tenés para que las personas puedan seguirte bien lo que son mis ensayos escritos ahora estoy próximo a sacar un nuevo libro y luego ya vamos a profundizar en el ecologismo así que en ese sentido un poquito de paciencia que estoy ultimando detalles con la editorial si alguien quiere leer lo que lleva escrito hasta el momento estamos en la página de la Fundación Libre fundacionlibre.org.ar quizás estemos justo en un proceso de remodelación la aprecio actualmente Agustín Laje a la fundación donde estamos con otros chicos somos miembros desde hace ya un par de años y si alguien quisiera contactarse conmigo por cualquier tipo de dudas sugerencias críticas son bienvenidas por Instagram como Horacio Giusto y mucho de lo que yo he vertido en esta conferencia está en algunos documentales que subo a mi canal de YouTube Horacio Giusto así que muchísimas gracias realmente por el espacio más que agradecido y honrado poder conversar con ustedes y aprender porque estamos todos los días compartiendo conocimientos nuevos y aprendiendo cosas nuevas también Horacio Giusto muchísimas gracias es cofundador de la Fundación Libre creador y director de Resistencia Radio escritor, ensayista y conferencista muchísimas gracias muchísimas gracias espero les haya servido espero nos podamos instruir volver a escuchar todas las veces que sea necesario este programa para abrir los ojos reitero y oremos oremos por las personas que están equivocadas porque todos volvemos al cauce bueno soy un ejemplo de eso por lo menos camino pidiéndole a Dios que me ayude me siga ayudando y nos juzguemos Dios juzgará con su misericordia pero nosotros sí tenemos que estar atentos para no perdernos porque señores la Biblia dice que el hombre se sirve de la naturaleza no la naturaleza del hombre y lo único que tiene vida eterna es el alma o sea lo primero que hay que cuidar es el alma tu espíritu es lo que te anima cuando morimos tu espíritu sale de vos entonces tu cuerpo queda inerte tu alma cuídala porque cuando tu alma esté llena de Dios es ahí cuando vas a aprender a amar más al prójimo y a cuidar más tu planeta no al ecologismo no a lo que dice que los jóvenes por suerte están involucrándose en los movimientos ecologistas y habla de tener una visión global sí a Dios sí a la Biblia y se sigue a una sola a un solo vivo Dios Dios está en el cielo vivo y Dios está acá vivo no idealicemos no idolatremos a personas solo Dios basta hoy es momento de volver a Dios hoy es el día de volver a Dios esto se está cayendo y la única forma de salvarlo es llenándonos de Dios gracias por estar allí será si Dios quiere hasta la próxima semana Horacio Justo hasta siempre nos vemos y gracias a ustedes bendiciones bendiciones adiós adiós gracias